La derecha alante un poquito. A ver, a ver, a ver, a ver. Izquierda, 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 izquierda. Menos pasos. Izquierda. A derecha alante. Víctor, Víctor. No, derecha alante. Derecha alante. Pero no va a la... A ver, dámelo a la puerta. A ver, dámelo a la puerta. ¿En qué quedamos jueces? Es lo que se ha dicho. No, no. Bueno, avanza ahí. A ver, dámelo a la puerta. Vale. Gracias. Chico. Tiene que echar a la puerta y se sale. Na, también a fuera. Bueno, pues, ya está. No, no. Vé, ha, es. Vé. 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 ¡Vámonos! ¡Querda! 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 ¡Ney no paso! ¡Nos callamos un poco los de fuera! ¡R聽! Gracias. ¡Pierda! 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 ¡Pierda!